Esta canción se la escribió a mi sobrinito Salvador ¡Arriba, viña del mar! ¡Que estamos en casa! Solo debes ver la puerta La ventana está abierta He mirado nuevamente las estrellas en el planetario Como cuando era chica Te visito en el barrio Yo te pienso todo el año No me olvido que dijiste que tenías la piel morena Y por eso tú podías hacer lo que quisieras Salvador, eres salvador El de ojitos donde lo mereces Quiero amanzarte, quiero olvidarte Salvador, eres salvador Nadie puede lastimarte Porque sueñas, porque cantas, porque tú Eres tu salvador ¡Arriba, viña del mar! De repente te despiertas Y en tu mente papas vuelan Y en tu mente papas Y en tu mente papas vuelan También te despiertas Y en tu mente papas Y en tu mente papas Y tú, vamos a tomar tecitos, te voy a hacer un pan de margarina Me gusta ver cuándo comer, con tantas ganas, no quiero que te falte nada Salvador, el de ojitos darme lunes Salvador, eres Salvador, el de ojitos darme lunes, quiero abrazarte, quiero olvidarte Salvador, eres Salvador, nadie puede lastimarte, porque sueñas, porque cantas Salvador, eres Salvador, el de ojitos darme lunes Salvador, eres Salvador, nadie puede lastimarte, porque sueñas, porque cantas, porque tú Muchas gracias Salvador, eres Salvador, el de ojitos darme lunes Salvador, el de ojitos darme lunes